Alfredo Padilla es periodista, reporteros corresponsal de NMAS en Culiacán y está con nosotros esta mañana. Alfredo, ¿cómo te va? Buenos días, si se puede decir así por allá. Así es, qué gusto saludarlos desde Culiacán, Sinaloa. Bueno, pues una noche y una madrugada, pues bastante complicada prácticamente. Culiacán no durmió, no descansó ante los diferentes enfrentamientos, detonaciones de armas de fuego, operativos que se implementan por parte de los tres órdenes de gobierno por tierra y aire prácticamente, pues esto impidió que los culiacanenses pudiéramos dormir. Justamente hoy por la mañana, poco a poco, la ciudadanía trata de retomar las actividades de manera normal, tal y como había ocurrido días atrás. Sin embargo, después de estos hechos que se han presentado desde el día de ayer, entre bloqueos, quema de vehículos, así como ataques a balazos, bueno, pues la zozobra se mantiene entre la población. Hoy por la mañana, Daniel, podemos ver una ciudad prácticamente sola de nueva cuenta. Ya la ciudadanía días atrás había salido a retomar sus actividades de alguna u otra manera, salían a las escuelas, salían a los trabajos, sin embargo, hoy el panorama es distinto. La Universidad Autónoma de Sinaloa el día de ayer por la tarde suspendió clases ante los diferentes hechos que se estuvieron presentando. Hoy retoman las actividades de manera virtual. La Universidad Autónoma de Sinaloa, además, algunas instituciones públicas, a pesar del llamado que las autoridades han hecho para que se retomben las clases presenciales, también han decidido suspender en lo particular. No es un hecho oficial, no es un aviso oficial por parte de las autoridades. Sin embargo, de manera particular, padres de familia, directivos, han decidido regresar a las clases virtuales o simplemente suspender las clases por el día de hoy. Hay reportes en diferentes puntos de Culiacán en donde se reportan objetos con chayantas, justamente en el sector Los Ángeles, en el sector Floresta, en el sector Tres Ríos, en donde las autoridades están implementando un intenso operativo para regresar la calma. Pero, Daniel, te repito, la situación es crítica a 39 días consecutivos que hemos tenido de violencia en Culiacán. Sí, es que es precisamente lo que te iba a decir, Alfredo. La normalidad, digamos, no ha regresado. Desde hace más de un mes por allá hay muchísimos papás que no se animan o se empezaban a animar apenas a mandar a los niños y a las niñas a la escuela y pues esto evidentemente no ayuda. La recomendación entonces es ponerse en contacto con las autoridades escolares de cada plantel para ver si va a haber clases o no. Sí, definitivamente. Como te comento, particularmente algunos planteles, los padres de familia han decidido no enviar a sus hijos o retomar las clases de manera virtual. Incluso algunos comercios que desde temprana hora abrían sus cortinas porque poco a poco se reactiva la economía. Sin embargo, hoy el panorama, cuando nos trasladamos a las instalaciones de aquí de Televisa, bueno, prácticamente todos los negocios cerrados. Vamos a ver cómo se comporta esa situación conforme avanza la mañana. Pero sí, es un ambiente de bastante incertidumbre, de bastante miedo para los miedos, para los ciudadanos que ya se encuentran en las calles. Pues sí, cómo no hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Por favor, cualquier cosa nos la reportas. Volvemos contigo al aire sin que salgan, desde luego, de las instalaciones en las que están. Cuídense mucho. Estamos al pendiente. Han sido 39 días de muchísima violencia que se recrudeció hoy en la madrugada, ayer por la noche, de hecho, a cinco años el Culiacanazo. Gracias, Alfredo. Gracias. 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 Gracias.